Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos con Graciela Amalfi y su excelente novela, bien de terror, como a mí me gusta. Yo siempre hablo de las cosas funcionan o no, pero entre gustos, o sea, ya sabemos, me encanta el terror. No hay vuelta que dar, es lo que escribo y lo que leo, sobre todo. Cuando los brujos ejecutaban esos rituales diabólicos, recuerdan el programa anterior, porque esta naranjita viene a colación de la otra. Cuando los brujos ejecutaban esos rituales diabólicos, a mí me encerraban en una pieza chica y oscura, mi cuarto. El cuarto que me habían asignado estaba contigo al de Astica. Bueno, a ver, a ver, a ver, tenemos una palabra acá que nosotros buscamos todo el tiempo. La palabra cuarto, no, me habían asignado, no, la palabra asignar no es una palabra muy frecuente. La palabra contigo tampoco, Astica menos, quién va a buscar el nombre de un personaje. Así que, ¿cuál nos queda? Y a partir de este verbo choto estar, nosotros empezamos a trabajar para hacer una hermosa fusión. En este caso, la naranja se pone, digamos, al servicio de la brevedad expresiva del texto. Cuanto menos palabras, mejor. Cuando los brujos ejecutaban esos rituales diabólicos, a mí me encerraban en pieza chica y oscura. Dos puntos, bien usado. Voy despacito para que vayan viendo el procedimiento. El cuarto que me habían asignado, y esto, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos por un verbo más expresivo, como decíamos en el programa anterior. En este caso, lo cepillamos. Voilà. Vamos a leer. Cuando los brujos ejecutaban esos rituales diabólicos, a mí me encerraban en una pieza chica y oscura. El cuarto que me habían asignado contigo al de Astica. Ah, monstruo. Ah, monstruo. No. Ah. Gracias.